...trascendental como lo es Chacarita, sobre todo porque empieza una nueva ronda, empieza un nuevo campeonato, ¿se puede decir? Sí, por ahí nosotros terminamos la primera ronda de la mejor manera, ubicado en las primeras posiciones, hicimos un buen torneo, por ahí ya se terminó, ahora nos queda la segunda rueda que también falta muchísimo, va a ser dura como la primera y bueno, trataremos de hacer las cosas bien acá de local, sacar los tres puntos que es lo que nos va a seguir manteniendo ahí arriba. ¿Se ha aprendido de los errores y por ahí de los aciertos de la primera rueda para encargar la segunda? Sí, por ahí, hoy en día en el fútbol cualquiera gana cualquiera y más en la BN que un torneo durísimo puede pasar a cualquier cosa, pero nosotros si hacemos las cosas que entrenamos, confiamos en lo que podemos hacer en nuestra cancha y lo que trabajamos, creo que el partido lo tenemos que dejar acá en casa de local. Ya se sacaron de encima Argentinos Unidos por ahí aquí en casa, ¿va a ser lo mismo con Chaca? Sí, por ahí otro rival que está también ahí arriba peleando, que es protagonista del torneo junto con nosotros y otro grande equipo, pero nosotros pensamos más que nada en dejar los tres puntos de local, que eso nos va a seguir manteniendo ahí arriba y bueno, después se irán ganando de la misma manera en los próximos partidos. Bueno, se ha visto por ahora en la práctica que está vos y Goti en la delantera titular, ¿se pueden complementar bien? ¿Crees que los dos nueve se pueden complementar? Sí, por ahí nos hemos jugado partidos juntos, por ahí tenemos que hablar y corregir algunas cosas, no me entró el campo de juego para no ocupar el lugar de uno mismo ante el campo de juego del otro compañero, creo que los dos tenemos casi los mismos, los mismos somos nueve de área, pero bueno, creo que si hacemos las cosas y como trabajamos hoy, que anduvimos muy bien, vamos a ser bastante contundentes adelante, si nos llegan tenemos que tratar de meterlo. Por ahí decía Bielsa que Batistuto y Crespo no podían jugar juntos, ¿ustedes sí? Sí, acá somos características distintas, pero creo que Delfino buscó lo mejor para el equipo y bueno, acá cada uno está esperando su momento, bueno, ahora toca jugar los dos juntos, trataremos de hacerlo de la mejor manera para el equipo y hoy creo que lo hicimos muy bien, jugando los dos y creo que problemas no vamos a tener. Lo de Parana, ¿no se puede repetir? Qué bueno, eso ya quedó atrás, nosotros ahora tenemos que mirar para adelante y pensar solamente en Chacarita y tenemos que tratar de dejar los tres puntos acá y pensar en eso nada más. En lo personal, ¿cómo te sentís? Ah, bien, bien, creo que la regulación la hice muy bien, se trabajó muy bien con los que inició, el cuerpo médico, después los físicos también, como me tocó hacer una mínima temporada aparte solo, la hice muy bien y bueno, uno se preparó por cuando le toque, y van, bueno, esta vez decidió meterme en el once titular y bueno, uno va a tratar de aprovechar, hacer las cosas que uno sabe y tratar de arrendir al equipo que es lo primordial.